Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisa Valeria Contreras, diagnosticada de cáncer en March, en 2015. En este momento estoy dedicada a mi hijo, haciendo un tratamiento muy positivo. Cuando me dieron su cáncer de senos fue una noticia súper grande, pero dije, esto no me puede derrotar, tengo que salir adelante, tengo una hija, mi familia me necesita, entonces con la mejor actitud asumí esta enfermedad y ahí vamos, ya tercera quimioterapia y con mucha fortaleza y de la mano de Dios. Mi hija, que tiene 12 años, mi mamá y mis hermanos. Marisa, una persona muy alegre, todavía sigue siendo alegre, porque esto no es una enfermedad, esto es una parte de nuestra vida que hay que quererla y hay que aceptarla. Marisa era una persona desesperadita, se estresaba, ahora con esto ha crecido bastante, tiene ya la paciencia, acepta las cosas con más facilidad, ve la vida como tiene que ser, vivir el día a día, no pensar a toda hora en el mañana, sino el día a día y con mucho amor. Primero que todo aceptar, porque tenemos que aceptar esta realidad, lo que estamos viviendo, que estén llenas de amor, aferrarse pues a sus hijos, a su familia, a Dios, porque con Dios todo lo podemos. Y ser muy positivas, o sea que esto no nos va a derrotar, que podemos luchar y que podemos vencer en paz. Pues las invito a que nos queramos y a que nos hagamos el autoexamen, que conozcamos más de nuestro cuerpo, que cuando nos diéramos en esto, enfrentarlo de la mejor manera, llenos de amor, con paciencia, porque no es fácil, con paciencia, con dedicación, cuciosos en el tratamiento, seguir la vida normal, no es que aquí voy a parar, no, es con más ganas, hacer nuestra vida cotidiana normal, rodeada de tus hijos, de tu esposo, de tus hermanas, de todo. Y juiciosos para adelante, porque para eso estamos y de la mano de Dios. Agradezco a la marca Adriana Arango por vincularse a esta campaña tan linda y que rico que otras empresas se vinculen, porque de verdad que es un aporte muy grande que le hacen a estas fundaciones para ayudar a las personas que necesitan pues de terapias, de psicología para sus pelucas. Entonces los invito y por favor a comprar.